que anuncio la potencia positiva a la RAP del Caribe colombiano. Categórico compromiso del Congreso de la República por la autonomía de las regiones y la descentralización. Senado colombiano expresa su solidaridad al pueblo mexicano y a las familias de las víctimas. Gestión del Senado para reducir pago mensual a la salud que deben hacer los pensionados. Debate de control político para defender usuarios de Medimás. Senado crea sala de lactancia para sus funcionarias. El Congreso garantizará que las propinas sean para los meseros y no para los dueños de los restaurantes. Senado abre debate de control político para detener alzas en el precio de gas domiciliario. A un paso, la ley de protección a Mompox como distrito turístico especial. Bienvenidos a NS Noticias. Iniciamos, Jair, con una muy buena noticia del Congreso de la República para las regiones del país. Miren de qué se trata. Hoy quedó establecido un categórico compromiso de la actual legislatura para sacar adelante la región autónoma del Caribe como eje inmodificable de la descentralización y la autonomía regional. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ofreció todo su apoyo para crear esta región autónoma que les permitirá agilizar recursos y priorizar sus proyectos de inversión. Es el sueño que nos conduce a la autonomía regional. Por ahora, este premio de montaña de región administrativa y de planificación, pero tenemos que llegar a la meta final de la autonomía regional. Hoy los gobernadores y los alcaldes colombianos pasan más tiempo en Bogotá que en sus regiones porque tienen que estar aquí tramitando los proyectos, porque se le dan competencias pero no se dan los recursos. El 80% de los recursos del país llegan al centro. Solo el 11% llega a los departamentos y el 8% a los municipios. Anuncio la potencia positiva a la RAP del Caribe colombiano, pero también anuncio que no nos quedamos en esa meta volante que se convirtió en premio de montaña porque fue difícil, sino que nos vamos a la autonomía regional, que es lo que reclamamos en el Caribe colombiano, fortaleciendo la gobernabilidad en los principios de transparencia, entendiendo que los recursos del fisco son sagrados y que esos recursos tienen que llegar al pueblo que los necesita. En consecuencia, ¿esta legislatura se la juega por las regiones y la descentralización? No la jugamos por la autonomía, que es la puerta al desarrollo, la puerta a la lucha contra la pobreza y por supuesto disminuir los índices de desigualdades en Colombia que vemos extremos, perniciosos, de mucha riqueza y excesiva pobreza. Pues los alcances de esta región autónoma del Caribe fueron analizados en audiencia pública en el Senado, donde recibió amplio respaldo. El propósito de la RAT Caribe es el de incentivar el desarrollo regional, crear inversión nacional y extranjera, generar competitividad y lograr equidad en la redistribución de funciones y recursos de las regiones como entes territoriales. Es permitir la participación de las comunidades en la vigilancia del desarrollo de los proyectos que se planifiquen, se hagan, se desarrollen a nivel regional. La participación comunitaria realmente es el antídoto para combatir la corrupción, el desgreño administrativo y la mala utilización de los recursos públicos. El espaldarazo del Senado a la Constitución de la Región Administrativa de Planificación del Caribe RAP permite consolidar la autonomía regional, la descentralización y el fortalecimiento de los siete departamentos de la costa norte y sus municipios. Es curioso que se descentraliza, que se entrega una serie de competencias, llamémoslas más bien responsabilidades, sin los recursos, de tal suerte que, por supuesto, que hay que democratizar la forma como se están centralizando los recursos en Colombia. Otro de los objetivos de la RAP será el de lograr equidad entre los territorios porque los niveles de pobreza entre el centro y las regiones son evidentes. La creación de esta región caribe será sometida a debate en plenaria del Senado y ya tiene la ponencia positiva del presidente del Congreso. Muy bien, ultimátum en el Senado a Medimás. Sin haber cumplido un mes de operación, las quejas por la prestación del servicio aumentan. Son 29 los departamentos que urgen para que Medimás firme los contratos con la red hospitalaria de esas regiones. Senadores ya anunciaron un debate de control político para que, además, el gobierno pueda asumir el manejo de la salud. Suspensión de tratamientos para mujeres embarazadas, suspensión de tratamientos para problemas de cáncer, negación de entrega de medicamentos para enfermedades de alto costo y complejidad que los colombianos no pueden acceder con recursos propios. Estas son las falencias que senadores esperaban que se corrigieran con la creación de la EPS Medimás. Han sido negligentes, irresponsables, se están perdiendo vidas. La gente hoy está mucho más enferma que antes. Desde que inició la obra en Medimás, nos encontramos con una situación cada día más crítica para más de 6 millones de colombianos usuarios del régimen subsidiado, que en los diferentes municipios y departamentos de Colombia, encontramos que Medimás no ha hecho la contratación debida para poder prestar el servicio. Por eso pidieron que se realizara un debate de control político para solucionar de una vez por todas este problema que azota a los ciudadanos en todas las regiones del país. Vamos a hacer un debate de control político y aspiramos a que allí no exista un hecho de corrupción de proporciones faraónicas, porque sería con el dinero de la salud de todos los colombianos. Es un claro ejemplo de cómo se agudiza la salud de los colombianos, el no permitir el traslado de los pacientes, el no prestar un buen servicio. Yo creo que desafortunadamente hoy nuestro sistema colapsa, la salud cada día de los colombianos está en precarias condiciones. Otros, que sea el Estado el que retome el monopolio de la salud. Si no hay un nuevo modelo, una nueva reestructuración, pues todo esto va a colapsar y los recursos ni el Estado van a poder garantizar una buena prestación, como hoy desafortunadamente se viven en precarias condiciones en todo el país. Hay mucho aquí por hacer, pero hay que reclamar y hay que preguntarle a los órganos de control qué pasa con la situación que hoy vive el país. Los senadores pidieron a todos los organismos de control que afinen en torno a los ciudadanos y no en el de la EPS. Si usted es pensionado o alguno de sus familiares también lo es, el Senado insistirá ante la Corte Constitucional a aprobar la ley que busca reducir del 12 al 4% el aporte en salud de los jubilados y que fue objetada por el presidente Santos. Luego que el gobierno nacional no firmara la ley que beneficia a los pensionados en bajar los aportes de salud del 12 al 4%, una comisión del Senado fue creada para sacar adelante este proyecto. Vamos a rechazar naturalmente las objeciones del presidente. Aspiramos que en unas dos semanas el Senado y la Cámara rechacen estas objeciones producto del informe que nosotros presentemos. Esto iría a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, producto del informe que nosotros presentemos, emitirían un concepto favorable o desfavorable. La idea es que la Corte Constitucional la declara exequible y los pensionados tengan un alivio económico. El esfuerzo que hicimos fue enorme, el estudio fue juicioso, las objeciones del presidente no tienen ningún sentido como lo expliqué ya, así que estamos hoy en manos de la Corte Constitucional y aspiramos que esta Corte haga justicia con un millón y medio de pensionados. El proyecto de ley fue objetado a inicio de año al argumentar que no era viable fiscalmente para el país. Y esta es una muy buena noticia para quienes ajustan su salario con las propinas. La propina que pagan los consumidores debe llegar totalmente al bolsillo de los meseros y personas que participan en el servicio. De ninguna manera debe ser para los propietarios de los negocios. Los meseros se encargan de atender muy bien al público para que colaboren y la manejamos grupalmente. Cada quien con su porcentaje y el dueño decidió dejar un 6% para cubrir los gastos de ya sea un plato que se rompa, un vaso, un cubierto que se pierda. El cliente lo deja en sí para el mesero que lo atiende, por el servicio que uno da, no para que el jefe se quede con las propinas. Evitar que los propietarios y administradores de negocios se apropien de las propinas que dejan los clientes por el servicio prestado es el objetivo de este proyecto. No tienen por qué quedarse con las propinas, primero. Y segundo, no es el objeto porque ellos no son los que están prestando el servicio. Y es muy claro, esta propina uno la da porque se siente bien atendido, porque le están prestando buen servicio. Según la legisladora, indebidamente, muchos propietarios y administradores utilizan las propinas para el pago de salario del personal o para reponer elementos del establecimiento. Muchas veces esta propina va a otras cosas que no son realmente para la persona que nos presta el servicio. Entonces es que en una cafetería se quebraron los vasos, que se dañaron las unidades sanitarias, que se hicieron estos arreglos. Entonces esas propinas, muchos de estos administradores o los dueños las estaban utilizando para eso. La ley aplicaría para todos los establecimientos de comercio dedicados a la prestación de servicios de consumo de alimentos, bebidas, espectáculos públicos o en cualquier otro donde se sugiera el pago de propina. Y atención, mujeres que trabajan en el Congreso, se habilitará una sala especial de lactancia en el Capitolio Nacional en el marco de la seguridad alimentaria promovido por UNICEF por la salud de los niños. Para proteger la primera infancia, la maternidad y la lactancia como principio fundamental de la vida, el presidente del Senado firmó un trascendental convenio con UNICEF con el propósito de que las madres lactantes en el Congreso tengan un espacio donde puedan garantizar la alimentación de sus hijos. Nos hemos sumado a esta iniciativa convencidos de que el mejor legado que puede dejar mi presidencia en el Senado de la República no es solo un proyecto de ley, sino una acción que ponga ejemplo desde casa. Expresamos nuestro compromiso de estar siempre al lado de los niños y las niñas en Colombia. La sala de lactancia de las funcionarias y congresistas sirve de modelo e incentivo para que otras entidades del Estado y del sector privado pongan en marcha esta iniciativa en defensa de la mujer y la vida. El Senado trabaja para superar las deficientes condiciones laborales de los trabajadores de alto riesgo. Ellos no cuentan con el suficiente respaldo del gobierno cuando se lesionan o se enferman. Hay trabajadores que se murieron y nunca supieron que tenían derecho a la perdida de alto riesgo. Estas quejas llevaron a que la Comisión Séptima del Senado escuchara a líderes de los trabajadores sobre sus insatisfacciones laborales. Hoy en día están en la calle más de 400 trabajadores enfermos. Para ellos, cuando se enferman producto de sus accidentes laborales, las juntas calificadoras de invalidez no son las aliadas y por el contrario, según ellos, son los empleadores y las EPS las que se enteran primero de sus dictámenes médicos antes que ellos como pacientes. Los trabajadores se ven envueltos en tiempos de apelación, sus notificaciones por conceptos. Primero resultan en manos de los empleadores y la ARL antes que llegue al trabajador. O sea, ¿quién se entera primero? Quien le da el trabajo para poderlo despedir. ¿Quién ejerce el control sobre quién tiene en esa tarea? ¿El Ministerio del Trabajo? ¿La Superintendencia? Entonces habría que hacer un... Porque entonces ahí lo que está ocurriendo es una violación flagrante a los derechos de los trabajadores. Los senadores pidieron a los representantes del gobierno hacer frente a estas quejas y atender cuanto ante las peticiones de los trabajadores. Mientras esto siga siendo así, mientras desde el Ministerio del Trabajo no se ejercen esas funciones de control, de vigilancia, de seguimiento, los trabajadores colombianos van a seguir desamparados. El debate además evidenció las fallas que se presentan en materia de control, vigilancia y protección en lo que tiene que ver con la precarización laboral y la tercerización. En la sesión, los senadores aprobaron la creación de una comisión accidental para hacer seguimiento a las situaciones anormales que vive el sector de la mano de obra en el país. Y oído a este dato, se calcula en más de 600 mil el número de accidentes laborales al año. Un proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso busca reformar las juntas calificadoras, que son las encargadas de evaluar y dar vía libre a las pensiones por invalidez. Las juntas de calificación de invalidez tienen por objeto, entre otros, la evaluación de la pérdida de capacidad laboral, ya sea por enfermedad o accidente, de origen común o laboral. De la decisión de estas juntas depende el bien del trabajador y el de su familia. Los trabajadores y las trabajadoras que tienen una enfermedad laboral, que tienen un accidente de trabajo, han venido encontrando muchas dificultades a la hora de que se le califique la pérdida laboral. Por eso, el proyecto de ley busca endurecer las penas a los empresarios y funcionarios, cuya negligencia genere accidentes de trabajo. Y que con estas salas de decisión se pueda hacer una calificación de la pérdida de capacidad laboral y una calificación de la invalidez conforme lo plantea el dictamen que tiene el trabajador o la trabajadora. La iniciativa nace de las constantes quejas de los trabajadores sobre la violación a la seguridad social, enfermedades laborales y de seguridad industrial. Esto significa que entremos en un diálogo y los trabajadores y las trabajadoras lo único que reclaman es que se les haga bien el proceso de valoración, el dictamen y la Junta pueda calificar su invalidez o la pérdida de capacidad laboral de acuerdo a la realidad que está viviendo el trabajador. Buscamos eso, proteger a los trabajadores. Actualmente hay 5 millones de trabajadores protegidos, no más. El resto son informales. Así que también buscamos que esos trabajadores informales que presentan enfermedades profesionales o que tienen accidentes de trabajo también hagan parte de ese universo de protección para los trabajadores en Colombia. El Senado de la República está preocupado por una norma de la Superintendencia de Industria y Comercio que permitiría compartir datos personales de los colombianos a entidades de los Estados Unidos. Esto sin mecanismos adecuados de protección. Los datos personales de los colombianos podrían quedar expuestos a ser consultados y utilizados por empresas de Estados Unidos después que fuera incluido en una lista de países que por buen manejo podrían compartir la información. Los datos de los colombianos que se han exportado a países como los Estados Unidos tienen un nivel inadecuado de protección. Es decir, Colombia paradójicamente a través de la Superintendencia de Industria y Comercio dio el primer paso y se convirtió en el único país del mundo que certifica y valida que los Estados Unidos tienen un nivel adecuado de protección de los datos de sus ciudadanos. Desde el Senado se impulsa un proyecto de ley para modificar y fortalecer la ya conocida AVEAS Data. Hemos presentado un proyecto de ley que busca fundamentalmente que las empresas que operan en Colombia y que almacenan, distribuyen datos de los 50 millones de colombianos pero que no tienen domicilio en el país registrado tengan en adelante el control, la supervisión y la eventual sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy la máxima sanción que nosotros podemos imponer son 2.000 salarios, 1.500 millones, lo cual es una suma irrisoria para muchas empresas por una infracción tan grave como violar el AVEAS Data de los colombianos, los datos personales. Lo que busca el Senado es proteger las bases de datos nacionales no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. Y eso también es un llamado para que la gente cuide sus datos personales. Y también hicieron otro llamado para el gobierno nacional para informar oportunamente a la comunidad de los proyectos de explotación minera y sus consecuencias. La invitación es a conciliar y fortalecer la inversión social en las zonas impactadas. Reconocida desde la Constitución Política de Colombia, la consulta popular fue implementada desde 1995 como un mecanismo de participación ciudadana a través del cual varias comunidades prohibieron en los últimos años la explotación minera en diferentes municipios. Para evitar el enfrentamiento entre el desarrollo y la defensa del ambiente, el Senado llamó nuevamente la atención del gobierno para involucrar a las comunidades en el planteamiento y desarrollo de los proyectos que puedan afectarlas. Colombia lleva 100 años explotando petróleo y sin embargo seguía en esa tendencia equivocada de creer que las comunidades no importaban o que podía haber un desequilibrio entre el tema económico, el social y el ambiental y no es así. Tiene que haber una armonización de estos tres pilares. Senadores insistieron en la necesidad de socializar previamente con las comunidades los posibles riesgos o amenazas de los proyectos y en la obligación del gobierno a realizar inversión social en las zonas de explotación. Nadie se opone a que nuestras riquezas naturales como el petróleo o el oro, el Estado haga buen uso de ellos, pero sin afectar, digamos, las aguas o a la comunidad. Y eso se hace que hagan previamente estudios serios en donde nos diga si se causan problemas o no. No creo que nadie esté impidiendo que se haga extracción de los recursos naturales siempre y cuando la comunidad de la región sea beneficiada. Es que las tierras hay que recuperarlas después del desastre natural que queda. Y hay que hacer inversión para recuperar esas tierras, pero hay que hacer inversión también para el desarrollo de la comunidad. Varios senadores resultaron que apoyan el desarrollo de proyectos mineroenergéticos en el país siempre y cuando se beneficie a las comunidades y se proteja el ambiente. Y les tenemos una alerta que así sea, a nueve años, pues no está tan lejos. Es que el tiempo se va volando. Miren, el Senado de la República le pidió al gobierno tomar medidas necesarias para evitar una crisis en el suministro de gas. Las reservas actuales de gas están en declinación y solo alcanzarían hasta el año 2026. Y es que ya empezó a subir el precio en varias regiones del país. Las alertas fueron encendidas en un debate de control político a los responsables en el gobierno. La alarma fue lanzada por el senador Antonio Correa. Además de ser un país productor de gas, donde existe la suficiencia para garantizar de que tenemos gas hasta el 2026, se siga insistiendo en importar gas del hermano país de Venezuela. Colombia tiene una autosuficiencia petrolera de unos seis o siete años. Y en materia de gas, los números podrían indicar lo mismo a pesar de la entrada en funcionamiento de la planta de regasificación construida por el gobierno y Promigas en la ciudad de Cartagena. El senador explicó que 2.3 billones en regalías dejaría de percibir el país, así como derechos económicos, empleos, impuestos, si se continúa priorizando la importación de gas desde el vecino país de Venezuela. El gas que producimos en Colombia es mucho más barato que traerlo importado. El proceso de llevarlo, de regasificarlo, le genera un incremento de un 60% y eso al final de cuentas lo paga el consumidor colombiano de gas. Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos respondió. Eso implica que todo lo que hagamos por estas épocas o por estos años va a ser vital para garantizar la autosuficiencia más allá del 2026. Pero el debate tomó otro tono cuando representantes de los ministerios no asistieron para responder las preguntas de los senadores en la plenaria frente a esta problemática que atraviesa el país. Lamento mucho que no hayan estado los demás ministros y directores de institutos porque es un tema de mucha actualidad y de mucho interés nacional. Para los expertos, la única forma de salir de la incertidumbre es regresar a la confianza en la exploración de pozos para que se vuelvan a subir las reservas de gas y petróleo en el país. Hay revuelo en el mundo político por la creciente deserción de candidatos de algunos partidos para buscar su inscripción a través de firmas. Hay quienes atreven a sugerir crisis en los partidos. Más de 20 precandidatos presidenciales aspiran a ser el huésped de honor en la Casa de Nariño el próximo año pero la mayoría de ellos ha dicho que no lo harán respaldados por un partido sino que saldrán a buscar el apoyo popular a través de firmas lo que genera aparentemente una crisis en los partidos. Lleguablemente hay una crisis en los partidos hay una crisis en las instituciones el sistema está mal diseñado porque le da preferencias a quienes vayan por firmas. Esto es una locura el barco se hunde y los capitanes fueron los primeros que han huido. El barco no debe ser respetuoso del partido al que pertenece debe ser respetuoso de las directrices de los estatutos de las reglas de juego que son iguales para todos los que pertenecemos a una colectividad. Hacer política con partidos no es fácil eso genera una serie de realidades pero es mejor eso que la política de caudillismos. Para algunos senadores el sistema electoral en Colombia debe ser reformado. Una reforma constitucional hay que acabar con la circunscripción nacional del Congreso en primer lugar y en segundo lugar con listas abiertas que son listas feudales cuyo signo es el dinero. Aquí lo que más se debe trabajar es no solo en que los partidos no pierdan su identidad su ideología y que las propuestas y las buenas ideas son las que realmente abarquen y ganen el protagonismo necesario. Otros creen que salir a buscar firmas no desdibuja a los partidos sino que hace parte de la libertad en la democracia colombiana. Yo creo que es una circunstancia de orden jurídico que ha generado ventajas para los grupos de ciudadanos en la medida en que pueden tener una presencia frente a la opinión pública anticipada y en la medida en que la gente considera que esos grupos de ciudadanos facilitan las coaliciones. Están tratando de buscar más votos fuera de su partido es decir si se queda un candidato solo con cambio radical uno con el partido conservador o con el partido liberal o con cualquier partido o con el centro democrático no capta a los electores de los otros partidos. Montpós es una de las más bellas reliquias de la historia nacional y está a un paso de convertirse en distrito turístico especial e histórico de Colombia. Esa nueva categoría le permite obtener recursos para salvar este patrimonio cultural. Informe especial de Ana María Sandoval. Con esta nota nos despedimos. Los esperamos en una semana. Nos vemos. Bañado por el río Magdalena Montpós encierra en sus calles un tesoro cultural único en Colombia reconocido en 1995 por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad. Para la costa caribe y para el departamento de Bolívar es uno de los municipios más importantes que tiene nuestro departamento. Montpós transporta quienes la visitan a otra dimensión. Las estructuras de sus calles casas arqueadas de gran altura y su bella arquitectura de la época de la colonia. Imagínese las calles culturales la iglesia de Montpós es una belleza toda la parte colonial la parte vieja de Montpós es una belleza es como si uno estuviera caminando imagínese en el siglo hace dos siglos. Por la riqueza cultural e histórica el Congreso en un proyecto de ley al que solo le falta la sanción presidencial elevaba un voz a la categoría de distrito especial turístico, cultural e histórico del país. Esto es una herramienta para que ese municipio asuma ese enorme reto de convertir el turismo en su principal elemento generador de empleo generador de beneficio y bienestar para su ciudadanía. Con la distinción del distrito especial tendrá Montpós mayor presupuesto pues participará de forma directa en el sistema general de participaciones y el sistema general de regalías permitiendo a los montpósinos realizar inversiones con mayor autonomía. Automáticamente Montpós va a estar en la mira de todo el mundo a la misma altura de Cartagena e Indias a la misma altura de Barranquilla a la misma altura también de Bogotá y va a atraer más turistas de todo el mundo para que todos vayamos a conocer y a vivir Montpós. Mire, es muy importante para la ciudad de Montpós porque usted sabe que los distritos se benefician de recursos adicionales que da la nación el departamento y además Montpós fue creada como provincia en la época de la colonia. Senadores invitan a todos los colombianos a visitar el bello municipio de Montpós que por estos días realiza el festival de jazz. Invito a todos los colombianos y a todos los países del mundo para que sepan la joya y conozcan a Montpós. ¡Ajusura! ¡Ajusura!